En exclusiva para Ventaneando, Imano Landeta se defiende de quienes lo acusan de pederasta, luego de que salieran a la luz en las redes sociales unas supuestas conversaciones en las que el joven solicita se le envíen videos eróticos con menores de edad. Pero el caso es que me empezaron a tuitear comentarios muy agresivos y hablando cosas sexuales con menores y demás que no tienen nada que ver, todo por una supuesta conversación que sostuve con alguien en Twitter solicitando video pornográfico, infantil además. Digo, nada de eso es cierto, es una falsificación y se ha hecho más grande de lo que esto debiera ser. Me meto al Twitter y dije, ah no, pues están fastidiándome en el Twitter, no es la primera vez que alguien me ataca en el Twitter, pero pues esto se votó de lo que es la red social nada más. Si se meten a mi Twitter, deje ahí una liga para que entren a unos sistemas para Android, para IOS, en donde pueden falsificar conversaciones para que vean lo fácil que es hacerlo. Escribes lo que quieres, el sistema arrastra la imagen del Twitter oficial, no sé cómo funciona, es una cosa horrorosa. Primeramente se habla de una acusación, no estoy acusado de nada y por lo contrario yo sí estoy siguiendo un procedimiento legal, porque si hay una afectación a mi imagen es difamación. Se está estudiando jurídicamente el asunto, no tengo todavía lina de cómo se va a seguir, pero sí voy a levantar un acta porque esto merece un acta y que el Estado se haga responsable en la medida de las cosas que al Estado le corresponden. ¿Tus papás cómo lo tomaron? Me decías ahora que de principio lo tomaron como algo pasajero, pero después dijeron, igual está tomando fuerza. Sí, bueno, no es que se hayan espantado, pero sí generó molestia, ¿no? A mi mamá me dijo, esto es una mentira, de escándalos peores ha salido la gente, que no vas a salir tú, que eres un cuate además tan limpio y tan abierto y tan transparente. Estoy súper tranquilo y creo que ya me río de las cosas que me escriben. Ya, al día de hoy ya me río de las cosas que escriben. ¡Suscríbete al canal!